Padresmodernos.com Los programas limitantes se dan desde el embarazo y hasta los 3 años. Después de los 3 años, ya que has agarrado el prelinguaje o el lenguaje prelingüístico, se fundamenta o se refuerza de los 4 años a los 8 años. Ese es nuestro tema del día de hoy. Diálogo interno. ¿Cómo trabajar con ese diálogo interno y cómo es que se construye? Bueno, pues déjame decirte que todas las personas adquirimos diálogo interno desde muy pequeños. ¿Qué es el diálogo interno? El diálogo interno es aquello que está constantemente diciéndonos o repitiéndonos algunas cosas o algunos aprendizajes que hemos tenido. ¿Cómo cuáles aprendizajes? Bueno, aprendizajes como la cuestión de qué pienso acerca de mí, de qué soy capaz, qué puedo estar haciendo, qué no puedo hacer, a quién me parezco, a quién no me parezco. Todas esas cosas nosotros las obtenemos desde el mismo momento del embarazo. ¿Y cómo sucede esto? Pues bien, resulta que todos los seres humanos, cuando se está desarrollando nuestra estructura neuronal, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, dentro del vientre materno, algo que sucede a partir de los 21 días, empezamos a adquirir información, información emocional. Y esa información emocional de primera mano viene de mamá. Todo lo que mamá piensa, todo lo que mamá siente, lo vamos guardando en la amígdala cerebral, que es la cajita de Pandora, la cajita de las emociones. Una vez que está instalada esa información, esa información va cambiando de acuerdo al entorno de la persona o del ser humano, del individuo. ¿Cómo va cambiando ese entorno? Pues bien fácil. La situación está en que si tu embarazo, por ejemplo, está rodeado de situaciones e inconvenientes, tú no vas a tener un embarazo tranquilo. Puede ser que tengas un embarazo estresante, puede ser que tengas un embarazo de alto riesgo, puede ser que tengas un embarazo no deseado, o que tengas un embarazo no planeado, o que tengas algún problema de salud. Bueno, circunstancias que pueden estar pasando. A lo mejor no tienes una pareja estable, a lo mejor durante tu embarazo tuviste problemas en tu casa, con tus papás, tu pareja no te apoyó. Pueden pasar infinidad de situaciones. Ese es el entorno del bebé. Ese entorno está generando estimulación química a través de las emociones. Toda esa información la está recibiendo el cerebro del bebé en formación, su sistema nervioso. Después vamos a hablar de lo que es el cortisol y cómo el cortisol afecta el comportamiento y todas esas cosas. Vamos a hablar ahorita nada más de cómo se genera ese diálogo interno. Cuando el bebé nace, el parto determina también muchas situaciones, la personalidad y el carácter. Si el parto es prematuro, si es el parto por cesárea, si es cesárea necesaria o cesárea planeada, planeada, si es parto natural. Todas las formas diferentes de parto tienen mucho que ver con las condiciones emocionales de tu bebé. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó que después de estar nueve meses en un lugar cubierto, protegido, si tuviste un buen embarazo sin problemas emocionales o problemas de estrés, pues tu bebé está acostumbrado a estar en un ambiente oscuro, silencioso, en el sentido de que los únicos ruidos que escucha son los que vienen de tu cuerpo, de tu corazón, de tu voz y algunas voces externas después de los cuatro meses. Toda esa información que el bebé está adquiriendo lo va relajando, lo va tranquilizando o le va dejando información, lo que nosotros llamamos prelingüística. Yo estoy casi segura, no he encontrado todavía mucha información científica al respecto, porque yo creo que es un poquito difícil, pero el prelinguaje se aprende durante el embarazo. Las primeras palabras, toda la información básica para la manera en que nosotros nos comunicamos, se aprende en el embarazo. ¿Por qué? Porque se está formando el sistema nervioso, se están formando las estructuras lingüísticas que van a darnos todo lo que es el comportamiento, el conocimiento, nuestras características particulares de cómo aprendemos y todas esas situaciones emocionales. Hay tres cosas importantes que debes de tomar en cuenta. El aprendizaje se da a través de las emociones, las experiencias y el entorno. Y el diálogo interno responde al aprendizaje que hemos tenido a partir del embarazo, como te decía. A partir de los cuatro a los ocho años, se crea lo que es el lenguaje escolar o lenguaje formal. Ese lenguaje escolar refuerza lo que ya traías guardado, lo transforma o lo complementa. ¿Qué significa todo esto? Bueno, si tuviste un embarazo difícil, los primeros tres años de tu niño no fuiste una mamá que pudiste estar con él todo el tiempo. Fue un niño de guardería, pues los niños empiezan a recibir información que se va guardando. Y esa información puede ser una información de reacción. Por ejemplo, mamá no me quiere, no me dio el tiempo, no me cuida, me dio a que otras personas me cuidaran. Y se empieza a generar un lenguaje interno. Eso es lo que le llamamos nosotros el diálogo interno. Las emociones se guardan en la amígdala. Las experiencias se obtienen a través de nuestro sistema de comunicación visual, auditivo, kinestésico y olfativo. Y todo lo que es nuestro entorno externo tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra cultura, etc. Hola, las saludo. Me tomo un momento para saludarlas. Muchísimas gracias por estar aquí, saludarlos también. Muchas gracias. En este momento no he podido tener todos los nombres de las personas que ya nos hacen favor de estar conectadas con nosotros. Les agradezco infinitamente. Ojalá puedan compartir esta información porque créanme que en este periodo de pandemia, en este periodo de crisis, donde los niños están inmersos en nada más el contacto familiar, esta información los va a ayudar para que todos salgan adelante y empezar a cambiar cosas que hemos adquirido con el tiempo. Bueno, ya que estás en esa edad de los cero y cuando digo cero es desde la concepción hasta los ocho años, toda tu estructura neuronal se forma. Toda la información que adquiriste, esa información es la que te va a ayudar de aquí en adelante. Es decir, tus procesos cognitivos, cómo lees, cómo hablas, cómo escribes, lo que haces, todas las cosas que te suceden tienen que ver en ese prelenguaje adquirido en ese tiempo. Si tienes una maestra que en primer, en kinder te entusiasmaba y te decía que hicieras las cosas a tu manera y te dejaba ser creativa, pero luego llegaste a la primaria, primer año de primaria y resulta que la maestra te dice no, los árboles no son morados, nada más pueden ser cafés y verdes. Y entonces te coarta la libertad y tu creatividad y empiezas a adquirir programas limitantes. Ok, no nos damos cuenta que esa información se va guardando. En la adolescencia ocurre un proceso muy interesante porque todo lo que se grabó en la cajita de Pandora a nivel emocional, digamos que esa cajita de Pandora se abre en la adolescencia y lo que sucede en la adolescencia va a hacer que se vuelva esa información algo permanente o que se transforme. Todo depende de las condiciones. Quiero decir algo antes de continuar. Siempre les digo a los padres de familia, aquí no hay culpables. Ningún papá es culpable de haberle generado programas limitantes o palabras limitantes a los hijos porque no sabíamos que eso estaba sucediendo. Ok, lo importante es que si tú ya eres una persona adulta, tienes más de 20 años o ya tienes familia, tus programas limitantes puedes modificarlos y dejar de ser biográfica, autobiográfica con tus hijos. Pero ahorita llegamos a ese punto. Nada más quería comentarlo porque siempre me preguntan los papás, ¿tú si yo tengo la culpa de que mi hijo? No, ningún papá tenemos la culpa de lo que ha sucedido porque nadie nos dijo cómo teníamos que hacer las cosas y es algo muy nuevo que no se sabía. Lo que sí es importante que sepas es que a partir de que ya sabemos que nuestro cerebro es plástico y todos los días lo podemos modificar, claro que podemos cambiar esos programas limitantes. Y para cambiar esos programas limitantes vamos a usar el círculo de poder que generamos el martes pasado. Ok, cuando yo tengo esos programas limitantes son inconscientes. ¿Qué hacen esos programas limitantes? Te voy a poner un ejemplo. Hace poco dimos el taller de accesos oculares y uno de los participantes nos comentó que ya habían dos ocasiones que intentó hacer una maestría. Llegó al final, hizo la maestría, pero en el momento de hacer la tesis algo sucedió que la abandonó. Lo dejó, descansó y se fue con la siguiente maestría a ver si era cuestión de la maestría, del contenido, del tipo de maestría y le volvió a pasar lo mismo. Y entonces yo le sugerí que tomáramos una terapia individualizada para descubrir en dónde estaban esos programas limitantes. Y lo que sucedía de entrada con esta persona es que su parto fue por cesárea. ¿Qué pasa? Que cuando el parto es por cesárea no terminaste un proceso y de aquí en adelante te va a costar mucho trabajo terminar los procesos si alguien no te ayuda, porque en el embarazo por cesárea te ayudan a salir. No dejan que el bebé se esfuerce y salga. El parto natural tiene un proceso neuronal importantísimo porque la salida, el apretón, el esfuerzo hace que se consolide muchas de las estructuras neuronales que se formaron durante el embarazo. Al no suceder eso, como traemos esa información a nivel genético, al no suceder eso, lo que pasa es que no se terminan los procesos y esa persona cuando es adulta le cuesta mucho trabajo terminar proyectos y siempre está buscando quien lo apoye o siempre hay un culpable porque no lo apoyó. Es que tuve que hacer esto porque no me he pasado esto y es que no lo hice porque mi jefe y es que no lo hice porque tuvo que trabajar y es que no lo hice. Y buscamos excusas, 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 excusas. Las excusas vienen del cerebro reptiliano. Ya hemos hablado mucho del cerebro reptiliano, pero para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, les digo rápidamente que dentro de nuestra cabecita, nuestro cerebro está formado por tres diferentes cerebros y el cerebro más básico, el cerebro que nos defiende, el cerebro, digamos, de las estructuras que nos dicen cuándo comer, cuándo respirar, todo lo que tiene que ver con protección y por eso se llama reptiliano, tiene que ver con ese cerebro. Pero ese cerebro lo que hace o como trabaja nuestro cerebro es que hay una ley que se llama la ley del menor esfuerzo. Nuestro cerebro consume el 80 por ciento de la energía que nosotros almacenamos cuando lo usamos y el cerebro lo que hace es, bueno, no quiere gastar esa cantidad de energía porque tú te vas a sentir agotado, te vas a sentir cansado, vas a querer comer más o estás teniendo una dieta o estás haciendo ejercicio y se está ocupando de otras cosas. Los procesos cognitivos los maneja de tal manera que tú estés tranquilo, calmado, no te esfuerces y no generes mucha energía. Esa es la ley del menor esfuerzo. ¿Qué sucede con esta ley? Estos programas que nosotros adquirimos y guardamos, el cerebro reptiliano los utiliza para responder al medio ambiente. Entonces, un programa limitante, por ejemplo, adquirido es que nosotros por costumbre, porque alguien más lo dijo, nos levantamos y decimos, hoy es lunes. Los lunes ni las gallinas ponen. Inmediatamente le mandaste una información a tu cerebro de que flojera, lunes, no hay que hacer nada bien, ir al trabajo es horrible, ¿para qué? Este, como que no lo necesitamos, o sea, ese tipo de cosas son adquiridas. Frases como, hoy es jueves, viernes de reventón, o sea, esas cosas son programas adquiridos y programas limitantes o programas que nos dicen qué hacer. Y son y vienen de las cuestiones culturales, de las costumbres de la familia. Esos son los más comunes y los más fáciles de eliminar. Es muy fácil eliminar el fumar, el tomar, aunque es una enfermedad, se puede trabajar con ella de alguna manera, cuando comemos en exceso, cuando queremos bajar de peso, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas que nos suceden vienen de la infancia, vienen del embarazo, vienen de esos programas limitantes, ¿ok? ¿Cómo trabajamos con ese diálogo interno? Ese diálogo interno es el que si nosotros queremos hacer un proyecto, vamos a pensar que dices, y ahora sí, con esta situación me quiero lanzar con mi negocio. Ay, pero ¿con qué voy a invertir? No tengo dinero para invertir. Ese es una información, un programa limitante que te está mandando tu cerebro reptiliano para que no gastes energía pensando en recursos, que sí los tienes porque tu creatividad te los va a dar, pero eso requiere un esfuerzo. Pero tu programa limitante viene de que a lo mejor cuando eras chiquita, mamá y papá te hacían todo, te daban todo, tú no te esforzabas. Los niños necesitan esforzarse desde pequeños, esforzarse incluso desde que gatean. Un bebé cuando empieza a gatear tienes que esconderle juguetes para que vaya y los busque. Tienes que enseñarle y gatear con él que los juguetes van en un lugar. Tienes que ponerle un espejo en la cuna para que converse, para que empiece a tener socialización consigo mismo y luego con mamá, con papá, los hermanitos, los primos, los tíos, etc. Si ahorita en esta situación en la que no podemos salir y estamos encerrados en casa, tú no procuras que sucedan esos procesos. Las neuronas solamente funcionan a través de asociaciones y si no hay asociación entre las neuronas, pueden ocurrir muchos procesos que en este momento no vas a ver, pero cuando eres adulto salen a flote. ¿Por qué? Porque no terminaste los procesos cuando eras chiquita o no te esforzaste. Es importante que vayas retando a tus hijos y a ti mismo a que el cerebro venza la ley del menor esfuerzo. Es el primer paso para trabajar con el diálogo interno. Porque cuando tu diálogo interno te dice, ay no, es que qué flojera, inmediatamente le tienes que mandar informaciones. Aquí la que manda soy yo, no eres tú y yo creo que los lunes son maravillosos. Es el mejor día de la semana y lo voy a llevar a cabo exitosamente. No voy a ser como todo el mundo. Este lunes yo voy a ser proactiva, voy a tener mucha creatividad y voy a sacar todo lo mejor que pueda de mí. Este día son 24 horas y estas 24 horas lo voy a hacer así. Y entonces empiezas a decirle a tu cerebro, la ley del menor esfuerzo no va conmigo. Así es que empieza a buscar recursos para yo poder trabajar. Cuando necesitas una energía extra porque te va a agotar luchar contra tu cerebro reptiliano, luchar contra la ley del menor esfuerzo y luchar contra tus diálogos internos porque hay que modificarlos, entonces utilizas tu círculo de poder. Te metes a tu círculo de poder en la mañana a levantarte, que sea lo primero que hagas y créeme que tu cerebro va a hacer todo lo demás, pero tienes que darle opciones y tienes que darle recursos. Otra actividad limitante, por ejemplo, pudiera ser que en algún momento en casa te dijeron, no hombre, tú no eres buena para eso, no, nomás no se te da. Tú eres buena para esto, para esto, pero no se te da. Y la gente no se da cuenta que te está creando anclas, que te está creando limitaciones. Ya hablamos de las anclas y cómo se adquieren. Entonces te está mandando una información, un mensaje que se va a convertir en el aliado de tu cerebro reptiliano y se va a convertir en un diálogo interno que te provoque problemas. Ahora, el diálogo interno no siempre es negativo. Hay diálogos internos muy buenos como el de generar procesos. Cuando tú aprendes a manejar, por ejemplo, tú tienes un diálogo interno. Ah, pues yo hago la palanca así. Si es estándar, meto el pie, saco el clutch, meto el clutch, meto primera, saco el clutch, etcétera, etcétera. Todo tu proceso y tienes un diálogo interno y repasas tus procesos o cuando vas a llevar a cabo algo que tienes que hacer y tienes el proceso en la cabeza y te lo estás diciendo. Eso es un diálogo interno positivo. Pero si tu diálogo interno te dice ni lo intentes porque no te va a salir, eres pésima para eso. Ese diálogo interno lo tienes que eliminar. ¿Cómo lo eliminas? Dándole instrucciones, dándole órdenes. Eso es en el caso de los adultos. En el caso de los niños, lo importante sería que le crees un diálogo interno muy positivo. Por ejemplo, vamos a suponer que el niño se cayó y se raspo. Ay, me raspe. Mamá y papá siempre estamos de que, ay, chiquito, ¿qué te pasó? Te duele un besito. Ay, mami, te va a curar. Los besitos curan porque es una cuestión emocional. Pero si tú reaccionas de manera diferente y le dices, por ejemplo, no se lastimó gran cosa, no necesita correr al hospital ni nada de eso, fue un simple raspón, que le cambies la experiencia. Dice, ándale, ¿qué te hizo el suelo? Vamos a ver, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué había? Mira, la raspada se te hizo así y así. Ah, pues eso sabes por qué. Porque tenía textura. Y esa textura te rayó de manera diferente. Ay, a ver, ¿y cómo es esa textura? Y empiezas a cambiarle de tal manera que el niño vea la caída como una experiencia. Y tantas veces que te caigas te vas a parar y vas a aprender algo diferente. Y vas a aprender cosas y vas a ver cosas diferentes. ¿Qué vistes en el suelo cuando te caíste? Ustedes van a ver así como diciendo que viene el suelo. Pues me caí y me lastimé. Sí, pero ¿qué viste? ¿Qué había? ¿Había hormigas? ¿Había garrapatas? Había, no sé, puedes usar mil cosas. El niño va adquiriendo opciones y va viendo los accidentes de la vida como oportunidades. En este proceso que se va a dar de la escuela online, es bien importante que le generes al niño un diálogo interno positivo. Porque si los amiguitos o las mamás comentan, Ay, a mí no me gusta que sea online porque no aprenden bien, no están con la maestra. Realmente eso es un mito. Porque el aprendizaje no tiene nada que ver con una persona enfrente de ti. El aprendizaje tiene que ver, como te dije, con emociones, experiencias y entorno. Si la emoción del niño es divertida, tú le generas diversión. Estar frente a la pantalla. Le da una experiencia de cómo manipular, cómo interactuar con sus compañeros, con su maestra, cómo preguntar, cómo hacer las tareas. Y en casa todos cooperan y participan de ese entorno online. Créeme que la experiencia de tu niño va a ser completamente diferente. Y entonces lo que se va a generar es un diálogo interno bien importante. Porque además, imagínate que mucha gente que está en la universidad, incluyéndome, cuando yo hice la maestría, mis clases online me costaron muchísimo trabajo porque no podía, no estaba acostumbrada a tener una clase online o escuchar la clase y no ver mis compañeros o ver al maestro porque me hicieron visual. Y entonces yo tenía que romper con ese paradigma. Me costó calificación y me costó mucho esfuerzo porque me costó aprender. Pero entonces ahorita imagínate que tus niños chiquitos de kinder están aprendiendo a trabajar con esa tecnología. Cuando lleguen a la universidad van a hacer pan comido. Van a ser niños sumamente exitosos porque no se les va a atorar absolutamente nada. Van a poder ir a una biblioteca virtual, un museo virtual, a muchísimas cuestiones porque estamos en la era digital. Y esto se está convirtiendo en una oportunidad si lo vemos de manera positiva. Si nuestro diálogo interno es negativo, estamos constantemente diciéndole al niño es que eres un inútil, es que no puedes. Y que conste, este diálogo interno trabaja también con los niños que tienen problemas de aprendizaje, problemas de autismo, problemas porque es gente que también recibe emociones. Entonces, el cerebro responde a emociones y nuestros niños, todos nuestros niños, sin importar si tienen alguna dificultad de aprendizaje, responden a emociones. Entonces, deja de preocuparte en qué va a pasar si no está la maestra, qué voy a hacer si la maestra no le enseña, qué necesitamos empezar a generar una cultura diferente, un proceso diferente, un entorno diferente para que nuestros niños empiecen a aprender. En la escuela para padres les enseñé a hacer unos separadores dentro de casa, en los escritorios. ¿Para qué? Para que cada quien tenga su espacio. Y en esos separadores, pizarrones o como le quieras llamar, fordables, como le quieras tú llamar, cada uno tenía su calendario, cada uno tenía su espacio particular, sus tareas, sus frases positivas. Y ahorita, después de tres años que lo hicimos, me comentan las mamás que lo van a usar. ¿Sabes qué fantástico es eso? Que hayas dejado algo que en este momento va a funcionar estupendamente bien. Entonces, el diálogo interno de la mamá ya no fue de que, ¿qué voy a hacer con cinco niños dentro de la casa? ¿Cómo los voy a poner a todos? ¡Ay, fácil! Ya sé, me enseñaron a hacer esto, compro cinco, divido la mesa en cinco y a cada uno le pongo su espacio. Y vemos cómo va a funcionar el trabajo online. ¿Ok? Bueno, en cuestiones del diálogo interno, te comento que he estado dejando en padresmodernos.com algunos artículos complementarios para que tú puedas leer más acerca del tema. Nos puedes mandar preguntas y con mucho gusto te las respondemos. Nuestro próximo tema del próximo martes va a ser cambio de malos hábitos. Ya sabemos varias cosas. Ya sabemos que adquirimos anclas. Ya sabemos que tenemos programas limitantes. Ya sabemos que tenemos un diálogo interno. Ya sabemos que muchas de las cosas que nos suceden de adultos se generaron durante la cuestión del embarazo. ¿Ok? Ya aprendimos también a organizarnos de alguna manera. Entonces, el cambio de malos hábitos lo que nos va a ayudar es enfocarnos en qué quiero cambiar. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy constantemente haciendo dietas y no me funcionan, tiene que ver con tus programas limitantes. Una vez que trabajas con tus programas limitantes, utilizas el círculo de poder, creas anclas positivas, entonces va a haber un cambio de unos malos hábitos. Pero eso lo vamos a platicar el próximo martes que será nuestro tema. Cambio de malos hábitos. Otra cosa que te quería comentar es que voy a estarte mandando información. Todos los días va a haber algo aquí en la página de Facebook. Por ejemplo, los lunes vamos a compartirte los artículos que escribimos para el periódico de Laredo Morning Time. Los martes pues vamos a tener estos Facebook en vivo. A través de Instagram compartido en Facebook estoy mandando algunas infografías y algunos ejercicios mentales. Tenemos también el viernes estamos en la radio Estéreo 91. Lo vamos a postear aquí en vivo a las 8 de la noche. Y vamos a estar dando información complementaria de todo esto que te estoy diciendo. De tal manera que si tú sigues los digamos que lo que vamos a estar posteando, lo que vamos a estar compartiendo y lees los artículos de la página de padresmodernos.com Vas a poder tener información prácticamente de un curso completo. Ok, que va a requerir un poquito de esfuerzo. Por supuesto, depende de ti. Todo está ahí, está en línea y es para que tú lo utilices cuando tú gustes. Y nos puedes hacer preguntas. Tenemos atención personalizada, por supuesto, aquí en Laredo nada más. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Mari. Un abrazo también muy grande para ti. Un saludo para todas las personas que nos están haciendo favor de estar este día con nosotros. Les doy unos minutitos. Si hay alguna pregunta y logro verla aquí en la pantalla, con muchísimo gusto se las respondo. Y si no, ya saben, me pueden mandar un inbox para contestarles las preguntas. La pueden hacer públicamente. Le va a servir a muchísima gente. Y por ahí vi varias caritas de enojados y me gustaría saber qué les ocasionó el enojo, qué les movió. Porque eso también es importante. A lo mejor algunas cosas que se dijeron, vale la pena abordarlas. ¿Ok? Muchísimas gracias. Espero que todo esto les funcione y les sirva en su vida cotidiana con sus niños. Nos vemos el próximo martes con cambios de malos hábitos. Muchísimas gracias. Yo soy Celide López y fue un placer estar con ustedes aquí en este espacio de Escuela para Padres. Hijos modernos necesitan padres modernos. Dios me los bendiga. Adiós. Adiós.